La libertad tiene que ver con el autorrealizarnos, el poder soñar, el poder llevar a cabo una idea, un sueño que tengas, el poderlo materializar y eso es lo que nos hace ser libres y conectar con nuestro verdadero yo, nuestra verdadera felicidad. La libertad es un valor, una cualidad, es algo que tenemos que exigir como personas, como seres humanos y yo afortunadamente presumo de poder ser libre. Cuando justamente creo que vives rodeado de etiquetas, cuando no puedes ser tú y vives una capa, vives un personaje, vives tratando de aparentar a alguien que en realidad no eres, tratando de vivir una vida que en realidad no quieres y eso pues creo que es algo súper terrible que nos podemos hacer a nosotros mismos. Sin duda creo que somos privilegiados en la época actual, hay mucho más libertad que en años y en épocas anteriores, pero sí hay que pelearla, sí hay que pedirla. Creo mucho en poder exigir de una forma asertiva esta libertad, no necesariamente caer en una exigencia que se desborde, que se agresiva, pero sí, sí, sí hay siempre algunos obstáculos que uno se topa en el camino, que hay que señalarlos, que hay que señalarlos con valentía y como te digo, exigir esa libertad. No he tenido un obstáculo o una situación extrema, como sí me consta en el caso de algunos compañeros, personalmente creo que he tenido esa dicha, ese privilegio, pero no me atrevo a decir que sea un privilegio hoy universal. Estamos en una transición, no creo que hemos llegado al destino que visualizamos, no creo que hayamos llegado a ese lugar todavía, pero lo que sí celebro es que el camino ya lo empezamos, lo que sí celebro es que vamos creo que a buen ritmo, nos falta mucho recorrido y de ahí que me hace mucho sentido este tipo de espacios en los que platiquemos de lo que significan estas libertades individuales y en colectivo y las exijamos, como decía, con asertividad, con valentía, sin duda estamos en ese trance. Gracias.